Hola, buenas noches a todos. Estamos una vez más en Detente a Pensar En. Es la nueva temporada de Detente a Pensar En. Vamos a empezar una nueva sección de entrevistas. Recuerden, con personas, con gente ordinaria, con vidas realmente extraordinarias. Y hoy tengo, bueno, la gran fortuna de que me va a acompañar una excelente persona, bueno, terapeuta. Bueno, es que le digo, tengo ganas de conocer que es tu terapia. Porque la verdad es que me emociona y me apasiona conocer cosas nuevas y aprender terapias nuevas y que en verdad podamos tener este abanico de posibilidades, porque no todas las terapias es para todas las personas. Y yo creo que hoy tenemos la fortuna de tener un gran repertorio de terapias que se puede adaptar a ti. Y en esta ocasión me acompaña Pilar Maldonado y es una facilitadora de experiencias de terapia de bosque y naturaleza. Y justamente la terapia se llama terapia del bosque. Y ese es nuestro título. Pili, bienvenida Detente a Pensar En. Esta es tu casa. Ay, muchísimas gracias, Sandra. Igual de contenta y de feliz que tú de ser parte de este inicio, que te deseo todo el éxito y que seguramente pues así lo va a ser para todos. Porque sí, estamos en una época en la que las terapias hemos comprobado que ayudan, que sirven y que nos hacen estar mejor. Entonces, muchas gracias. La verdad es que, que en verdad, o sea, ir a terapia hoy en día es como, como vas al dentista, como vas al oculista, hoy es indispensable ir a terapia después de la pandemia, después de todo lo que vivimos y de todo este estrés y todo esto que estamos viviendo. La verdad es que quien no va a una terapia, o sea, les recomendaría que lo probaran y que aparte probaran diferentes terapias como es de la que tú hoy nos vas a platicar, porque no hay terapias, a ver, hay gente que le gusta el psicoanálisis, hay gente que le gusta el humanismo, gente que este cognitivo-conductual, pero la tuya es una terapia totalmente diferente. Y yo creo que eso es lo que debemos de entender, que hay terapias diferentes que se pueden ir adaptando a nosotros, y bueno, o sea, y queremos saber cómo es esta terapia del bosque, o sea, ¿en qué consiste? ¿Qué es? Bueno, te explico. La terapia, así la llamamos, terapia de bosque y naturaleza, pero realmente no nada más nos clavemos con la idea de bosque, ¿no? Ahí incluye y naturaleza, en donde puede entrar la playa, donde puede entrar el desierto, donde puede entrar la selva, donde puede entrar incluso hasta un jardín, un parque, o sea, en donde sea que haya elementos de naturaleza, ¿no? Hasta en una casa, ¿no? Tenemos plantas, tenemos frutas, tenemos verduras, todo eso es naturaleza, lo que son materias orgánicas, fibras orgánicas, hasta la ropa, ¿no? De repente podría ser. Y es lo bonito de esta práctica, que lo que busca es que bajemos el ritmo, que salgamos de este estrés que traemos, para poder conectar con nuestros sentidos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que todo está como muy aquí, muy en la mente, todo lo intelectualizamos, todo lo etiquetamos, y lo que a veces nos hace falta es como hacer esta pausa, detenernos, y estar, estar con nuestros sentidos en la naturaleza, ¿no? Entonces, mucho se busca el bosque, como lo que estás diciendo, ¿no? Venimos de un proceso de pandemia, de un proceso de estar muy encerrados, de, pues, todo este acelere del mundo, en el que, pues, sí, viene mucho estrés y muchas cuestiones que nos hacen estar mal, que nos hacen sentir ansiosos, que nos hacen tener miedo, emociones negativas. Entonces, detenernos un poquito y poder disfrutar de lo que la naturaleza tiene para nosotros y reconectar con ella, que también mucho hemos perdido como esa parte de estar, de presenciar, de simplemente ver y de incluso espejearnos, ¿no? Esta terapia, lo que busca, lo que decimos, yo, por ejemplo, que soy la facilitadora, la guía, simplemente facilito que la gente se conecte con sus sentidos y logre relajarse, ¿no? Pero el que realmente es el terapeuta es el bosque, es la naturaleza. En ese sentido, ahí nos espejeamos con los animales, con las plantas, podemos ver que, no sé, por ejemplo, estás viendo los árboles, ¿no? Y ves su corteza, ves su textura y entonces te empiezas como que a pensar cosas, se te vienen ideas, ¿no? De, ay, pues yo también tengo como mi textura, mis arruguitas, empiezas a entenderte como algo natural. Entonces, ahí es donde entra la parte terapéutica, ¿no? Entonces, es súper interesante. Oye, pero a ver, dime, a ver, llego yo contigo, ¿no? Y ¿cómo es la terapia? O sea, llego y me siento en el bosque y ahí tú vas como dándome estos pasos a seguir. Sí, hacemos una, o sea, yo como guía certificada, como facilitadora certificada, estoy entrenada para hacer toda una secuencia muy establecida, muy definida, en donde vamos llevando de la manita al participante para que logre hacer esta como conexión a través de invitaciones. Llegamos al lugar donde lo vamos a hacer. Bueno, incluso puede ser vía remota también, si quieres luego hablamos de eso. Pero estamos en el lugar en donde tengamos que estar para hacer la práctica y entonces viene como una introducción en donde se explica, pues, esto que estamos, ¿no? De qué es la terapia, qué va a consistir. Y luego hacemos como este proceso de conectar con todos nuestros sentidos, de estar, de venir como al tiempo presente, ¿no? Ya dejarnos del pasado, dejarnos de lo que va a pasar a futuro y conectar a través de nuestros sentidos. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás oliendo? ¿Qué estás viendo? O sea, estás tocando, estás experimentando este, este, estar en impacto con la naturaleza. Les guía, en ese proceso se les guía para que así simplemente como están, sin moverse, sin nada, puedan empezar a conectar y activar sus sentidos. Y ya después hacemos una secuencia de invitaciones para que, y que son invitaciones, no son más que eso, ¿no? Ya la gente decide si lo hace o no. No hay expectativas de nada, no se busca una meta, un objetivo, una actividad. O sea, simplemente una sugerencia de cómo sentir a la naturaleza o al bosque en ese momento. Y este, y la gente empieza como a explorar. O sea, ya cuando estás como en ese estado de relajación, en ese estado de atención plena, empiezas como a descubrir los detalles que tiene, ¿no? El bosque, los sonidos, de repente hasta el rayito de sol como entra, el bichito. O sea, cosas que pocas veces, la verdad, que nos detenemos a ver. O sea, siempre estamos como que voy al senderismo y entonces tienes como el objetivo de hacer tantos kilómetros en tanto tiempo y llegar del punto A al punto B, ¿no? O ahí estás viendo. O sea, vas como robot, ¿no? Sí, sí estás disfrutando y sí estás obteniendo beneficios de estar al aire libre, pero no hay como esta calma, este descubrir todo un mundo que hay allá afuera y que la verdad es que es sorprendente. O sea, puedes estar en un espacio de un metro por un metro y te puedes quedar ahí horas viendo el bichito y descubres un montón de cosas y te vienen muchísimas reflexiones y te viene ahí todo un proceso en donde cada quien tiene su experiencia, ¿no? No hay ninguna expectativa, simplemente lo que cada quien en ese momento necesite recibir o dar o expresar o ya es lo que surja, ¿no? ¿La terapia es individual o también puede ser grupal? Puede ser individual, de pareja, grupal, casi siempre las hacemos en grupo y grupos pequeños, ¿no? Porque de repente, pues sí también durante esa secuencia nos vamos reuniendo después de estas invitaciones y compartimos, compartimos lo que cada quien experimentó porque esto ayuda mucho a que digas, ay, sí fue algo que sucedió y que puedo explicar y que puedo, o sea, a veces ni lo puedes explicar, ¿no? Pero el simplemente hecho de expresarlo ya como que te hace que eso te lo lleves después a tu vida cotidiana, ¿no? O sea, no se queda ahí como, ay, no sé ni si pasó o no pasó o se aluciné o no o si soy el único loco que le pasan estas cosas, ¿no? O sea, es como una manera linda de decir, pues esto fue lo que viví esto es lo que estoy notando y llevártelo después a tu casa, ¿no? Está padrísimo. Y es muy lindo que escuchamos desde el corazón en estos compartires como que nos damos la oportunidad de, o sea, también se desarrolla esta parte compasiva, ¿no? De no solo ver por uno mismo, por el bienestar de uno mismo sino de la comunidad. Entonces, escuchas desde el corazón al que se está expresando y el que se está expresando está hablando también desde el corazón, ¿no? O sea, ya no hay esa parte de juicio, de etiqueta, de crítica, de incluso de intervenir en ese comentario, ¿no? Ya simplemente la gente expresa, comparte y seguimos a la siguiente invitación, ¿no? Entonces, así es como vamos haciendo la secuencia y al final sí tenemos como un cierre en donde la gente pues ya como que de alguna manera vuelve, ¿no? O sea, sales como de este estado de... Pues sí, porque estás como en un viaje, ¿no? Ya cuando estás en ese relax time ya es como que te vas, ¿no? Entonces, volvemos, hacemos ahí una reunioncita, un cierre, volvemos a compartir y bueno, pues ya todo el mundo se va como más en el aquí y ahora, pero ya de pasar a sus actividades, ¿no? Claro. Y dime una cosa, ¿cuánto tiempo dura? Pues nos hemos... o sea, la... Digamos, la sesión completa que se recomienda sí son como tres horas. Tres horas. A veces hasta la gente dice, me faltó tiempo, este... Y bueno, pues también es adaptable, ¿no? Hay gente que no se puede dar tres horas en la vida y que además, pues justamente ese tipo de personas son las que más lo necesitan, ¿no? Entonces, pues nos adaptamos, puede ser una hora, hora y media, o sea, esto se puede ir ajustando a los tiempos de cada quien. No, ok. No, bueno, está increíble, porque aparte yo sí creo que hemos perdido este contacto con la naturaleza, el ser sensibles. O sea, cuando estábamos en la pandemia me llamaba mucho la atención que cuando veías todos estos videos de los animales entrando a las ciudades, los animales teniendo esta libertad que ya otra vez ya no tienen, este... Todo el mundo estaba extasiado, viendo, era como ¡guau! Este, ¿qué cosa, cosa, guau, los animales, el medio ambiente? Y regresamos a lo mismo. Y entonces, o peor, porque creo que no sé si va a peor la situación, pero a lo que voy es que el tener este tipo de terapia en donde tienes contacto, en donde eres sensible ante el medio ambiente, ante los animales, las plantas, todo esto que al fin y al cabo es... O sea, si no están, no podemos vivir. Y entonces, de repente, lo olvidamos, ¿no? Exacto. Este es uno de los propósitos de esta práctica. Ahí, por ejemplo, esto surgió en Japón en los años 80, o sea, como tal, ¿no? O sea, porque si nos vamos más atrás nuestros ancestros, pues ya lo hacían de manera natural. Claro. Pero como una cosa moderna, digamos, aplicada a nuestro estilo de vida de ahora, surgió en los años 80 en Japón que la gente empezó a enfermarse, la gente empezó a estar como, pues muy estresada, muchas enfermedades del sistema inmunológico. Entonces, el gobierno dijo, ¿qué está pasando? O sea, ya vieron sus números y dijeron algo está sucediendo, investigaron y se dieron cuenta de qué era eso, de que la gente ya se había olvidado de la naturaleza. O sea, ellos pues lo tienen como muy arraigado en su forma de ser. O sea, para ellos, ellos sí se consideran parte de la naturaleza. Pero como que ya se habían olvidado, ¿no? Que se habían desconectado, ya no estaban asistiendo a los bosques, ya no estaban saliendo, ya todo era, pues, pantallas, el trabajo, la vida en la ciudad, los edificios cada vez más aglomerados, menos espacios verdes. Entonces, esta separación realmente nos enferma. O sea, como seres humanos nos enferma. Y hay una explicación científica, porque pues también se interesaron mucho como en ver todo, desde dónde viene. Hay una explicación científica de qué es lo que sucede a nivel biológico, por qué nos enfermamos al separarnos de la naturaleza. Y este, o sea, a nivel celular, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Resulta, digo, te voy a explicar un poco. No, platícame. Sí, sí, es que es súper interesante. Resulta que las plantas, o sea, los árboles, las secretan unas sustancias que se llaman fitoncidas. Entonces, son microsustancias que estamos respirando cuando estamos en un ambiente así. Estamos respirando eso y eso hace que nuestras células NK, que le llaman por sus siglas en inglés, natural killers, son estas células que combaten las enfermedades, como los glóbulos que van a ir a defender, ¿no? Entonces, cuando tú te expones a la naturaleza, produces muchas de esas células. O sea, tu cuerpo empieza a desarrollar muchas de estas células. Entonces, pues imagínate qué sabios, o sea, qué tan conectados estamos que dependemos de la naturaleza para poder defendernos de aquello que nos está atacando. O sea, ¿no? Otras células cancerígenas, o sean, pues sí, cuestiones del medio ambiente. Las plantas en sí, entre ellas, se comunican a través también de estos fitoncidas y de los hongos. Ahora que está de moda lo de los hongos, es justamente por eso, porque descubrieron que hay toda una red debajo de la tierra, que es como la red de internet, imagínate. Y con esa red de microorganismos que les llaman micorrisas, se comunican las plantas. Entonces, el árbol mamá, por decir algo, le dice a las plantitas o a los arbolitos bebés que se tienen que defender de los virus, que ya los atacó un incendio o que ya vino el talador. Y entonces, las plantas empiezan a secretar sus químicos para defenderse y fortalecerse. Entonces, también ellos, entre ellos, así como nosotros, le comunicamos de generación en generación a nuestros, pues los descendientes, pues les dices, ¿no? Cómo defenderse, cómo cuidarse, cómo atenderse, pues les pasas todo tu know-how, pues lo mismo las plantas. Entonces, es súper interesante cómo sí realmente somos parte de eso. O sea, no nos podemos concebir como algo separado definitivamente. Y es muy interesante cómo todo esto fue descubierto por los japoneses, te digo. Claro que ahora ya está por todo el mundo y ya pues han hecho investigaciones de muchos tipos, hacen como sus grupos de foco, de gru, ya sabes, estos, no sé, por ejemplo, grupo de embarazadas, grupo de niños, grupo de ancianos, pues de estudiantes y entonces se los llevan, se los llevan a estos ambientes y ya ven qué resultados obtienen, ¿no? O sea, a veces hasta les hacen estudios de sangre, estudios de orina y por ahí ven cómo estaban antes y cómo están después de practicar la terapia de bosque. Allá le llaman Shinrin-yoku, que quiere decir baño de bosque. O sea, es el baño en el ambiente, en la atmósfera del bosque. Y es increíble. Y han descubierto muchísimas cosas, o sea, a lo que pasa con la presión arterial, con los niveles de cortisol, que es la hormona del colesterol, pues todo el ritmo cardíaco, o sea, toda tu química se ve positivamente al exponerte a una terapia de bosque. Pero sabes que ahorita que estabas diciendo, me estaba viniendo como a la cabeza este tema de junto con los niños. O sea, la importancia de tener ese contacto, pero también hacerlos responsables. Porque yo creo, bueno, a mí, de chiquita, nadie me hizo responsable de nada, ¿no? Porque llegó a partera cuando estaba el ule, al máximo, cuando era, o sea, nunca se va a acabar nada, ¿no? No, no, hay muchísimos árboles hay muchísimos. Entonces, era cuando todo había en abundancia, ¿no? Y este, y yo sí creo que si hoy hacemos esta cultura en nuestros hijos, tenemos que empezar por nosotros, pero al fin y al cabo son esas generaciones que van a venir a hacer este cambio, a hacer empresas, a hacer, pues, esta educación cívica respecto a los bosques, a la naturaleza, al cuidado de los animales, al cuidado de todo el medio ambiente. Y yo creo que este tipo de terapia sería buenísima para grupos como escolares de podértelo llevar y también hacerlos sensibles, ¿no? O sea, la planta, ¿cómo la ves? La ves seca, la ves triste, la ves con un color, la ves, o sea, ¿cómo la percibes? Y sí me queda muy claro que también a las plantas, cuando les hablas, las plantas eran lo que tú decías, ¿no? Ellos les hablan a sus hijos, pero si tú le hablas a la planta, la planta también te percibe. Claro. Claro. Es impresionante. Es esto que promueve esta práctica es lo que te decía hace rato, o sea, es como el entendernos como parte de un todo, que estamos todos conectados y que todos dependemos de eso y cuando hacemos esta práctica te queda como muy claro, o sea, es como una manera, como dices, de sensibilizarte, de hacer conciencia y como decía Yacousto, aquello que conoces y que has tratado, pues lo amas y al final lo que amas lo cuidas, ¿no? Entonces es cuando viene esta parte de, pues hacer conciencia de que necesitamos cuidar el medio ambiente, de cuidar los recursos, de mejorar nuestra relación con la naturaleza, con nosotros mismos, con todo lo que nos rodea, con las personas con las que vivimos, desarrollar la compasión, ¿no? O sea, ya dejar a un lado lo que es el egoísmo, lo que es la apatía de, ay, pues me vale, ¿no? O sea, es como, no, o sea, es mejorar, porque si te cuidas, o sea, si cuidas aquello, pues también te estás cuidando a ti, porque tú finalmente dependes de ello, ¿no? Entonces, es esa parte que también se busca con esta práctica, el mejor de nuestra relación. Oye, dime una cosa, ¿para qué, bueno, dentro de tu terapia, ¿para qué serviría el guía certificado, o sea, tú, ¿no? para esta práctica, o sea, si yo puedo ir al bosque, no puedo sentar, ¿no? Y tú, ¿qué onda, qué papel juegas ahí? Claro, sí, 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 es una pregunta que hasta nosotros mismos nos hacemos, como guías, ¿no? O sea, pues sí, suena como de repente hasta críticas nos han hecho de que, ahora cobran por cualquier cosa, ¿no? O sea, cobran hasta por llevarte al bosque y que hagas lo que sea. Esa persona. Sí, pero suena, la verdad es que suena muy fácil el poder hacerlo, pero, digo, y ahora ya hay gente, mucha gente que lo hace, lo practica, y es maravilloso, y qué bueno que las haya, pero, pero es una realidad que, que mucha de la gente que vivimos en las ciudades, que, que, que estamos pasando por esta situación global, ¿no? De acelere, y de estrés, y de ansiedad, y demás, que no es tan fácil como llegar y, y qué hago, ¿no? Y ya te distrajo el pensamiento, y ya te distrajo el celular, y ya te distrajo que tienes que ir a no sé dónde, o sea, como que lograr calmar la mente y entrar en ese estado, la verdad es que de repente no es tan fácil, y ahí es donde los guías, los facilitadores ayudamos. Eso por una parte. Por otra parte, pues, igual, ¿no? Como que las invitaciones que hacemos, sí desarrollamos como mucha sensibilidad y estamos como en un diálogo constante con el bosque, así lo podemos decir, y estamos como muy alerta de qué está ofreciendo el bosque en ese momento, porque además, pues, cada día es diferente, ¿no? Se puede estar yendo al mismo lugar, pero cada día te va a ofrecer algo diferente. Entonces, nosotros estamos como más familiarizados con el lugar, con, con, pues, esas situaciones, ¿no? De que de repente dices, ah, pues hoy vamos a trabajar con los colores, no sé, por decir algo, ¿no? Hoy, pues, el bosque está súper ventoso, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con el viento, no sé, te estoy poniendo ejemplos. Entonces, el guía, como que en ese sentido, puede facilitar mucho el que la gente conecte y sienta lo que está ofreciendo en ese momento la naturaleza. Eso es por otra parte. Y también, la parte de seguridad, ¿no? Mucha gente, pues, ya no se anima a salir a los bosques, a los parques, a estos lugares, y menos a estar en ese estado, ¿no? Como que, pues, ya es como que no tan fácil. Y, este, y nosotros en ese sentido los llevamos a lugares que hemos explorado, que conocemos, que sabemos, tenemos como la red de comunicación con la seguridad del lugar, o sea, policía, este, el servicio médico, todo lo que son clínicas cercanas, por cualquier cosa que se pudiera presentar. Estudiamos, de alguna manera, la geografía del lugar, o sea, sabemos de lo que es la cuenca del agua, toda la situación de, pues, no sé, si están lluvias, si están lodosos, si hay troncos, si hay cierto tipo de animales, o sea, los riesgos que pudiera haber en el lugar, pues, también los protegemos a los participantes de eso, ¿no? Que, pues, en ese sentido, pues, el grupo está contenido, está protegido, cualquier situación que se presentara, incluso estamos entrenados en primeros auxilios, en lugares remotos, para poder atender un caso de emergencia, ¿no? Claro, o sea, tienes toda una red de apoyo, no es que fuiste una improvisada, que hoy se le ocurrió, ¿no? Este, ¿qué voy a hacer? Una terapia de bosque, ¿dónde? ¿no? Que eso es súper importante, que la gente lo entienda, ¿por qué? Es importante ir con una persona, que sí sea un guía certificado, que sea alguien que sepa, ¿no? Alguien que te... Claro. No, aparte de otra cosa, no eres un chamán, que también es alguien que puede, que ahorita que está tan de moda... No, y hay chamanes muy, muy bien preparados, y muy auténticos, que, pues, lo pueden hacer, pero sí, lo que dices, luego se prestan hoy, y como es algo realmente nuevo en México, pues, también se está prestando, de hecho, hasta por eso no usamos la palabra guía, aunque en realidad, nos certifican como guías, está mejor decir facilitador, porque un guía de turismo, por ejemplo, pudiera decir, pues yo también, ¿no? Yo también podría sacar a la gente al bosque, a hacer senderismo, pero, pues, un senderismo contemplativo, por decir algo, ¿no? Y no, o sea, aquí realmente sí estamos preparados como para este tipo de práctica en particular, ¿no? Donde hay toda una secuencia, donde hay ciertos pasos que se ven muy sencillos, pero, pues, que a lo largo no es tan fácil, y además, este, que sepas que la certificación viene de una asociación que se llama Asociación de Terapia de Bosque y Naturaleza, tiene su nombre en inglés, que viene de California, esto es en Estados Unidos, y que ellos ya tienen 800 más o menos, desde el 2020 ya eran 800 guías certificados en 55 países, o sea, están por todo el mundo, este, es una asociación que se ha dado la tarea de justamente eso, ¿no? de preparar gente, de conectar gente, de mejorar relaciones, o sea, nada más pensar a cuántos guías han formado, ya dices, qué padre que hayan tantas personas ya en este modo, ¿no? de tener esta relación así tan profunda con la naturaleza, y este, y es una asociación que se inspiró en la práctica japonesa del Shinrin-yoku, ¿no? en donde le están poniendo más como la intención de que, pues, acá en Occidente, de repente sí estamos más desconectadones en cuanto a la relación, ¿no? lo que hablábamos, o sea, como percibirnos parte de la naturaleza, no como seres separados que nada más van, toman beneficios del bosque y se van, ¿no? o sea, aquí es, sí, ok, nos va a dar un beneficio, pero nosotros también le damos mucho al bosque, le podemos dar mucho al bosque, a la naturaleza, entonces es como, como mejorar esa relación y entendernos parte de un todo. Entonces, una pregunta que me surgió ahorita que estabas diciendo, cuando tú llegas a la terapia, ¿te quedas en un solo lugar, o vas pasando a diferentes lugares o caminas o cómo es? Sí, dependiendo del lugar en el que se realice, las hacemos lo que llamamos pulsantes o las hacemos, sí, de que avanzamos por un sendero y vamos, ¿no? como llegamos, a lo mejor entramos por un lado, salimos por otro, regresamos al mismo lugar, o sea, depende mucho el lugar en el que estemos, ¿no? a veces puede ser, te digo, en un jardín, en un parque, y pues estás ahí en ese lugar, nada más, no te, o sea, si deambulas y exploras ahí un poquito la zona donde estás, pero, pero no te desplazas, o sea, luego también se llaman caminatas de terapia de bosque, ¿no? Pero pues no necesariamente es una caminata, a veces, pues das dos, tres pasos, nada más, ¿no? o gente que está, por ejemplo, no hemos hablado del tema de la gente que está hospitalizada o enfermos, que no se pueden mover, pues desde un asiento, una cama, pueden practicarlo, o sea, no necesariamente tenemos que salir outdoor. Justamente era mi siguiente pregunta, que ya, a ver, ¿en dónde y con quién puedo practicarlo? Que yo te agregue ahí la pregunta que le dije, ay, no, Pili, a ver, espérame, y se puede hacer, o sea, por Zoom, ¿no? ¿Así? Bueno, a ver, Pili, platícanos eso, porque eso me llama mucho la atención, ¿cómo puedes hacerle? Sí, sí se puede hacer por Zoom, de hecho, ahora que fue la pandemia, este, pues fue padrísimo darnos cuenta, conectados con gente de Europa, de Sudamérica, o sea, desde la Patagonia, hasta Canadá, España, o sea, teníamos red conectados de muchas personas, y, y, y te das cuenta cómo el efecto es el mismo, o sea, digo, a lo mejor no estás respirando el fitoncida, ni así, pero, pero tu, tu experiencia puede ser tan profunda, como estar en medio del bosque más bonito del mundo. ¿Pero qué le dices? Imagínate un bosque, o imagínate el lugar donde te gustaría estar, o imagínate la playa, o imagínate... Tampamos también el sentido de la imaginación, puede ser que se imaginen el lugar en el que quieran estar, o les, les pedimos que traigan, ¿no?, ciertos elementos a la sesión, que tengan un balde con agua, que tengan una planta, o que tengan conchas, piedras, lo que sea que tengan, ¿no?, en su casa, y con eso trabajamos, o sea, puede trabajar, este, simplemente el observarlo, el, digo, no te voy a, no te voy a adelantar, no te voy a dar, este, para que lo vivas el día que toque, pero... elementos de la naturaleza, los traemos al espacio en donde estén, y yo les voy guiando por, por el Zoom, apagamos la camarita, o la dejamos prendida el tiempo que les dé yo para, para explorar, y luego regresamos, otra vez conectamos, platicamos, comentamos, compartimos, y así, ¿no?, te digo que son sesiones hasta como de tres horas, nos lo podemos echar. No, guau, guau, o sea, es que sí, porque yo decía, estaba viendo todo lo que íbamos a platicar y yo, pero entonces tienen que ser presenciales, sí o sí, pero esto abre, es una posibilidad a todas las personas, que te puedan ver aquí, o sea, no importa donde estén, y que puedan vivir esta experiencia de terapia, se me hace buenísimo, porque como tú lo dices, o sea, la pandemia vino a abrirnos esta posibilidad de podernos conectar, pero ahí es donde más nos damos cuenta que todos somos un todo, o sea, que cómo afecta esto a todo el universo, o sea, sí está muy cañón, entonces, creo que es una posibilidad enorme de poderlo como tomar a distancia, era lo que tú decías, desde el otro lado del mundo lo estaban tomando, ¿no? Sí, sí, y lo padre también es que no es nada más es para adultos, o sea, pueden ser niños, pueden ser ancianos, pueden ser sanos, enfermos, este, no hay edad, este, no hay edad, no hay condición social, no hay, o sea, aplica, es universal, aplica para todos, todos, todos lo pueden practicar, claro que se adaptan, ¿no? O sea, para niños, para ellos los periodos son más cortos, a lo mejor, ¿no? Les pones invitaciones más, este, más cortas y más, ¿no? que sean más, y, pues a lo mejor a ojos abiertos, en partes en donde, pues sí, les sugieres a la gente que sí es también para ellos, pueden cerrar los ojos, pues para los niños de repente no es tan fácil, o sea, sí se adapta uno, pero, pero finalmente se puede hacer para quien sea, ¿no? Es lo padre también. No, guau, está increíble, increíble, pero bueno, a ver, Tim, esto es una, esto es como la parte nueva que estoy metiendo en esta nueva temporada de los programas, porque era lo que te platicaba, y era lo que le decía a Tim, y le dije, a ver, todo mundo platica padrísimo de qué se tratan sus terapias, de qué son sus cosas, pero les digo, me falta como este, y yo qué beneficio voy a tener a la hora de tomar tu terapia, entonces esta es una sección nueva, que esta pregunta ya la voy a meter siempre, sí o sí, en todas mis entrevistas, cuando platicamos una terapia, bueno, ¿qué beneficio tengo? ¿Por qué? ¿Por qué ir contigo y no ir con alguien más? O sea, ¿qué es lo que puedo esperar de tu terapia que hace distinta a los demás? Evidentemente no es una crítica a los demás, simplemente es como hacer esta distinción de qué beneficios, ¿qué beneficios obtengo si voy contigo a tu terapia? Bueno, dentro de esos beneficios, no sé si sean diferentes a las demás terapias, porque creo que al final el bienestar, o sea, el bienestar es igual para todos, pero bueno, sí te puedo decir que con esto vas a lograr eliminar la ansiedad, el estrés, bajar el ritmo, el ruido mental, estar más presente en el aquí, en el ahora, vas a mejorar tu calidad de sueño, adiós al insomnio, vas a mejorar tus relaciones, vas a tener mejor estado de humor, mejor estado de, pues más activo, más creativo, con más claridad mental, o sea, todo es como que se alinea y se armoniza en ti, y podemos decir que incluso la gente que ya está padeciendo alguna enfermedad crónica, pues va a tener mejor condición de vida, más calidad de vida, incluso en la peor de las enfermedades, ¿no? O sea, puede ser que se te quita un dolor de cabeza, o algún malestar, algún dolor, que incluso se abra tu corazón, y que puedas expresar esas emociones que no, que no has podido sacar, ¿no? Y que a veces por eso también somatizamos, y nuestro cuerpo enferma, ¿no? Entonces, pues esos son algunos de los beneficios que puedes obtener con esta práctica, y también pues el hecho de estar en la naturaleza, de estar en el bosque, ya de entrada es guau, ¿no? O sea, ya creo que la mayoría, menos de que hayas tenido un trauma muy severo, que sí digas, cada que te expones a un ambiente así, te sientes mal, ¿no? O sea, si fuera un trauma, pero la verdad es que la mayoría de los casos, no te lo tengo que decir, o sea, simplemente salir a estar en el aire libre, y en un bosque, o en un lugar así de naturaleza, ya te hace sentir bien, ¿no? Como desconectado, ¿no? De todo esto. Sí, y que además lo tienes al alcance, o sea, por mucho que vivas en lo que decíamos, o sea, puedes estar en una ciudad llena de asfalto, que de todas formas vas a conseguir, gracias a Dios, algo, ¿no? Aunque sea agua, algo que te conecte, que te lleve a eso que eres, a tu esencia, y que te espejes, y que reflexiones, y que te relajes, y o sea, todos estos beneficios que podemos obtener, ¿no? Es algo que es muy accesible, muy al alcance. No, se me hace increíble. Ahorita que estabas hablándome, ¿qué otra pregunta? A ver, yo voy contigo, tomo mi terapia, bueno, que es grupal, que eso está padrísimo, porque aparte yo creo que la gente siempre te contiene, ¿no? es como este círculo de confianza del que yo llamo, que te sientes como a gusto y puedes soltar y desahogar todo esto que traes. Pero, mi pregunta es, ¿cuántas veces debo de ir? O sea, ¿con una vez me basta? ¿O son varias? ¿O es que sea como con este grupo cierta cantidad de sesiones? ¿O es nada más una? O sea, ¿cómo sería? Es como cada quien lo siente, o sea, puede ser desde una sesión, ¿no? Gente que ya no regresa, o que ya vio de qué se trata y lo hace por su cuenta, o gente que dice, no, yo sí, o sea, necesito mi terapia una vez a la semana, porque me encanta ir, porque descubro cosas, porque yo sola no puedo, o sea, no consigo conectar, como cada quien lo sienta, o sea, esto, porque además, no necesariamente tiene que ser de que tengo mi grupo, ¿no? O sea, puede ser que, que tú digas, oye, me interesa, vamos a organizarlo, le ponemos fecha, y yo hago la invitación abierta, y pues, quien se sume, ¿no? O sea, lo pongo en mis redes, y la gente se va anotando, y, y, y hacemos un grupo, ¿no? O dices, oye, ¿no más se juntaron tres? Pues con tres, o nada más dos, pues con dos, o nada más yo, pues yo, ¿no? O sea, como que no hay regla, todo es muy abierto, todo es muy con, con el afán de que de verdad tengamos bienestar, o sea, esto es como por buscar un bien común, ya nos olvidamos del bien personal, o sea, ya va mucho más allá, incluso hasta en cuestión de paga, ¿no? O sea, a veces la gente dice, es que sí quiero, pero pues no tengo el dinero, o sea, ¿qué hago, ¿no? Entonces ya vemos la manera de que, pues sea recíproco, y que haya un intercambio de lo que sea, ¿no? Entonces, es muy abierto, realmente es muy, muy abierto, se hacen los grupos como se tenga que hacer, y lo mismo, ¿no? Sea por Zoom, sea presencial, sea en un lugar urbano, sea irnos a provincia, a cualquier parte que quede más o menos cerca, o sea, o sea, es muy abierto, muy, muy abierto. Más que padrísimo, 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 porque aparte, hay un tema que ahorita que decías, este, es que yo sola no puedo, de repente, la realidad es que, yo, Sandra, yo hablo desde mí, que si yo no tengo un día, a una hora, y yo ya sé que le voy a dedicar esas tres horas, cuatro horas, una hora, la cantidad que sea, pero yo no me mentalizo a ir como con alguien más, la verdad es que difícilmente creo que voy a agarrar mi coche y me voy a ir al bosque, por ejemplo, o sola al parque, este, o me voy a ir al parque, ahí sola yo, ¿no? O sea, difícilmente lo creo, o sea, de verdad, creo que, que cuando empiezas a agarrar este hábito de hacerlo, después de varias veces, tú sí, sí puede ser que si voy a la playa, yo agarre, y me salga de mi ambiente familiar, ¿no? Y me tomo mi tiempo para hacerlo, pero sí lo creo que, que, que de repente puede costar un poquito de trabajo esto, y yo sí creo que por eso eres tan indispensable, porque a la hora de tener una guía que te va diciendo, o sea, que te da esta, esta paz, esta guía para quitar tu mente, como hacerle un alto, y poderte concentrar en eso. Entonces, yo sí creo que por eso eres tan indispensable. Sí, ¿sabes qué? ¿No? O sea, me imagino yo todos los sábados, en la primera voy a tener un evento, uno se quena, ya no pude. Claro. No, y aparte esto es como las relaciones personales, ¿no? Con otras personas, ¿eh? Es como si tú quisieras tener una buena relación con tu pareja, o con tus hijos, o con tu mamá, o tu hermana, con quien tú quieras, con una amiga, y solo te ves una vez, cada nunca, pues, ¿qué calidad de relación vas a tener, no? Entonces, esto ya se ha comprobado de que, por ejemplo, si lo haces un día, te puede durar el efecto este del que hablábamos, de que estás más relajado, menos ansioso, duermes mejor, o sea, todos estos beneficios, te pueden durar hasta tres semanas. Entonces, si es algo que la gente que suele salir los fines de semana, por ejemplo, pues ya los notas diferente que alguien que no sale nunca más que al centro comercial, ¿no? O que se queda viendo la tele en su casa. Entonces, ahí es donde empiezas a ver que realmente esto así es, o sea, entre más salgas, pues mejor vas a estar, ¿no? O sea, no es como una regla, una receta médica que te, de hecho, hay recetas, esto es muy interesante, qué bueno que lo toque, ya en Estados Unidos, en Canadá, en otras partes del mundo, los doctores de hospital, o sea, el doctor, doctor, ya están recetando, este, les llaman, ahí se me fue ahorita el nombre, pero bueno, tienen sus recetas de, de exposición a la naturaleza, de así, terapia de bosque, baño de bosque, o exposición a la naturaleza, como lo quieras llamar, y según, ¿no? O sea, hablan con el paciente de, a ver, ¿qué tienes fácil? ¿Tienes un parque? ¿Tienes manera de salir a un bosque? ¿O a una playa? ¿O a un lo que sea? Ok, sí, pues cuánto tiempo, cada cuánto, entonces ya le ponen frecuencia, duración, ¿qué vas a hacer estando ahí? O sea, ya, ya existe, o sea, ya, ya está avalado por los médicos, de que es parte de nuestra salud integral, el estar en contacto con la naturaleza, entonces, cada cuánto, pues cada que tú necesites para estar bien, ¿no? Eso sería como, como, claro, y aparte si te lo proponen, mínimo una vez al mes que digas, me lo voy a tomar en serio, o sea, una vez al mes, mínimo, me voy a dar este espacio, y de vivirlo como en una comunidad, con unas personas, o sea, a mí se me hace, se me hace padrísimo, padrísimo, cuando tienes la oportunidad ya de estar en otro lugar, en donde tengas contacto con la naturaleza, se me hace padrísimo que también lo puedas hacer sola, o bueno, solo, pero, pero a lo que voy es que, tener este espacio, también, de, de, de tener tu terapia, era lo que yo les explicaba a mis hijos, les decía, es que la terapia, tener unidad, como, mira que soy psicólogo, este, de como, es que estás mal, por eso vas a terapia, y les digo, no, es que no necesariamente es que estás mal, es que es como mi tiempo, como voy a tomar un masaje, para el cuerpo físico, ¿qué crees? Voy a mi terapia, en donde suelto, y me deshago de mis cosas, entonces, cuando podamos entender ese punto, de que la terapia, no tienes que estar mal para tomarla, al revés, o sea, también cuando estás bien, debes de tomarla para seguir así, y tener este contacto con la naturaleza, te da vida, para las personas depresivas, se me hace que debe de ser, increíble, si se ve, te digo, hay estudios, hay estudios, que nos dicen, ya estadísticamente, que, que si hay resultados positivos, en gente con depresión, gente con Alzheimer, gente con cáncer, gente que pues simplemente padece estrés, insomnio, hasta en soldados, lo han hecho, en grupos militares, que fueron a la guerra, y que pues tienen unos problemones, que no pueden dormir, hasta en ellos, ¿no? Han visto resultados, pero aparte, casi que inmediatos, o sea, algo muy, muy, muy impactante, o sea, sí, sí es algo que además, está siendo muy reconocido, a nivel mundial, o sea, ya están todas partes del mundo, hablándose de, de estas prácticas, y de algo muy urgente, ¿no? Hay partes donde le llaman, vitamina N, N de naturaleza, o sea, de que nos tenemos que llenar, de esa vitamina, urge, no van a ir a ver planeta, urge, urge sensibilizarnos, ante tal cosa, oye Pili, bueno, a ver, van a estar todos los datos, durante toda la entrevista, ya lo saben, se los dejo, y entonces, para que puedan contactarla, si te contactan, de algún otro lado, yo sé que tú estás en México, este, pero si te contactan, en algún otro lado, de la República Mexicana, ¿podría sí? Sí, 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 siempre nos ponemos, nos podemos organizar, ¿no? Armamos el grupo, vemos viáticos, lo que haga falta, si no hay el presupuesto, pues hacemos algo, vía remota, por Zoom, o sea, sí, que no se cierren, a, a, a experimentarlo, a vivirlo, este, que no sea por eso, ¿no? de la República, de otros países, de donde sea, sí, sí. Bueno, no, padrísimo, porque en verdad, bueno, una cosa, perdón, perdón, dime, está la asociación que me respalda, o sea, hay guías en todas partes, y no estoy cerrada, que yo soy la única, y a mí me tienen que contactar nada más, o sea, tengo compañeras, tengo dos aquí, en Ciudad de México, tengo un compañero en Guadalajara, una compañera en Monterrey, otra en Ensenada, somos como que los que estamos ahorita en México, este, digamos, formados con esta asociación, hay otras escuelas que no conozco, ni conozco a los, a los guías, pero, pero pueden encontrar por ahí en internet, y también guías en otras partes, en otros países, ya no sé si te dejé los datos de la asociación, pero bueno, si no, también te los hago llegar, no, pero mándamelos, claro que sí, para que pues ahí, quien esté muy fuera de México, pues pueda localizar algún guía cercano, claro, podría ser buenísimo, claro, 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 pero bueno, contáctenla, y vivan esta experiencia, y vivan esta, este contacto con la naturaleza, dense esa oportunidad, dense esa oportunidad de tener un tiempo para cada uno, porque yo creo que es lo indispensable, ponernos en esta prioridad, en lo cual yo creo que volvimos a regresar, a quedarnos en un segundo término, y que toda la vida nos maneje, y ahí vamos otra vez avanzando con la vida, pues no, hay que volvernos a nosotros a poner en primer término, cuídate, cuida tu salud mental, porque en verdad, vienen muchísimos problemas, a raíz de no estar bien emocionalmente, te invito a que vivas esta experiencia, de esta terapia, como les digo, van a estar abajo toda la información, este, de Pili, para que puedan contactarla, ella está en la Ciudad de México, pero si no, también pueden contactarla, por si quieren, en algún otro lado, o quieren vivir esta experiencia más días, yo no sé, este, y contáctenla, te quiero dar las gracias, Pili, por haber estado en el programa, por ser parte de Tenta Pensar En, por habernos, podido como dar toda esta información, de lo que haces, es espectacular, o sea, yo la verdad, estaba escuchando, y aparte, ya sabes que estoy así, maquilando, así, no manches, está cañón, entonces, ya sabes, bueno, y este, y la verdad es que te quiero dar las gracias, gracias, gracias por ser parte de Tenta Pensar En, por haberte tomado este tiempo, de platicarnos, de explicarnos lo que haces, y no sé lo que te lo agradezco. Gracias a ti Sandra, de verdad, a tu público, ojalá que, que hayamos tocado fibritas por ahí, que se entusiasmen por, por experimentarlo, mil gracias por la oportunidad, de difundir, lo que es esta práctica, darlo a conocer, porque sí, siento que es de mucho valor, y que, que nos puede hacer mucho bien, a nuestro México, ¿no? Entonces, infinitamente agradecida, por esta oportunidad, de este espacio. Gracias. Gracias a ti, no sabes lo que te lo agradezco, gracias, 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 y bueno, quiero darles las gracias a ustedes, por ser parte de Tenta Pensar En, por ver los programas, por ver esta nueva temporada de programas, los invito, a que se suscriban en el canal, y evidentemente, que si conocen a alguien, que le pueda servir esto, que creen que pudiera ser interesante para la persona, compártanselo, hay que compartir la información, recuerden que la finalidad, de este programa, es comunicar con sentido, para que cada vez, lleguemos a más y más personas, y podamos, pues dar soluciones, y como ver la vida diferente, como tener otro sentido, hacia la vida, y creo que poquito a poquito, vamos poniendo nuestro granito de arena, con todas las personas, que me han acompañado, y bueno, los espero el siguiente martes, espero que nos volvamos a ver, y muchas gracias, por ser parte de Tenta Pensar, hasta luego, bye.